Bueno, en este demo vamos a aprender cómo emplear Aspen Plus para la determinación de las propiedades físicas de un compuesto puro. Empezamos seleccionando este icono para ejecutar Aspen Plus. Esperamos unos segundos a que aparezca la siguiente pantalla. Seleccionamos la opción Blank Simulations, lo que significa que es una simulación nueva. Y esperamos unos segundos a que aparezca entonces una pantalla en blanco, indicando que podemos empezar a ingresar nuestros datos. Ok, entonces a continuación vamos a determinar las propiedades físicas del agua, compuesto puro. Empezamos seleccionando la opción Data, Setup, definiendo los tipos de compuestos. Seleccionamos Find, damos el nombre del compuesto. Y Encontrar. Ok, entonces en esta pantalla buscamos nuestro compuesto. Aquí está nuestro compuesto, lo adicionamos. Y como no tenemos compuesto, cerramos este diálogo. Y ahora determinamos, especificamos las propiedades físicas. El método con el que se va a determinar las propiedades físicas del agua. Ok, en momento de abajo vamos a seleccionar las tablas de vapor. Ok, y a continuación vamos a seleccionar la opción Tools, Analysis, Properties, and Pure. Ok. En este caso, el método que... el tipo de propiedades es la propiedad de tipo de termodinámico. En la propiedad vamos a calcular, en este caso la presión de vapor. La queremos calculada o reportada en milímetros de mercurio. Vamos a ingresar un rango de temperaturas en grados centígrados. Desde cero hasta 100 grados centígrados. Seleccionamos, seleccionamos el compuesto Agua. Ok, y tecleamos la opción Go para que re-ejecute los cálculos. Esta es nuestra... el resultado de nuestra curva de presión de vapor del agua. Podemos ser el eje de las Y o de la opción de vapor un poco más legible. Si cambiamos el intervalo del malleo a 100, podemos también cambiar algunos de los títulos. Por ejemplo, aquí puedo escribir presión de vapor del agua. Y al dar a aceptar, ya aparecerá este título. De esta forma puedo cambiar también los rótulos de los otros ejes. También puedo examinar la tabla con los resultados. Esta misma tabla la puedo volver a graficar, si así lo deseo. Vamos a... ...generar nuestra gráfica. Ok. Next. Es la misma gráfica que obtuvimos anteriormente. Otra vez la vamos a cambiar los ejes. Ok. Bueno. Esta fue una demostración muy rápida, muy simple, de cómo utilizar Aspen Plus para la determinación de... ...propias físicas de compuestos puros.